Amigos bienvenidos a printek hoy día le vamos a enseñar cómo comprar fácil seguro y rápido en printek pues ponen en google importaciones printek pueden ver aquí nuestra página de acuerdo ahora van a las secciones que ustedes necesitan impresoras computadoras cámaras web laptops todo está bien detallado producto con su foto su precio la descripción ahora si sale agrado quiere decir que no tenemos stock no insistir tenemos laptops justo ha ingresado laptops ustedes pueden armar incluso su propia pc tal y como está aquí en el ejemplo se están armando una pc básica solamente van a continuar con la compra nos pueden escribir algún mensaje avanzan con su compra pueden recoger el pedido o pueden solicitar que se los lleven a casa el pago puede ser con tarjeta efectivo de acuerdo ahora vamos a enviar el pedido y ya está el pedido nos llega a nuestro bandeja de entrada y nosotros lo confirmamos en este caso no sabe que está insuficiente vamos a ver qué producto nos falta pues nos falta este monitor estará una pro forma anterior pues vamos a eliminar el monitor y vamos a continuar comprando vamos a agregar otro monitor a 450 que es casi el mismo ya está entonces con esta forma de comprar usted puede separar su pedido puede transferirnos y nosotros llevarlos hasta su domicilio siempre estamos subiendo contenido para ayudar guías manuales vídeos tutoriales consejos y todo tipo de información con el rubro de impresoras para casa negocio u oficina bueno amigos en la página también pueden encontrar nuestro número de celular muchos productos como pueden ver cada uno con su foto respectiva y 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